¿Qué es el sector de las comunicaciones a nivel global? El sector de las comunicaciones a nivel global, podríamos decir que ha venido registrando una elevadísima actividad dentro del sector de Manei y de las operaciones corporativas. De hecho, hemos visto cómo en los últimos trimestres han ejecutado una serie de operaciones en distintos países y cómo las compañías mantienen un elevado interés por rotar su cartera de activos por distintas razones, ya sea bien por objetivos de reducción de deuda del nivel de grupo o para el desarrollo de nuevas infraestructuras o incluso la coinversión en redes de nueva generación conjuntos entre los distintos grupos europeos. Asimismo, hemos visto cómo Telefónica vendió su negocio de telefonía fija en Reino Unido y sacó a bolsa parte de su negocio de telefonía en Alemania. Del mismo modo, la operadora española mostró su interés por adquirir Iplus, que es la filial de telefonía móvil de la holandesa KPN en Alemania. Ya en España, la operación más llamativa que ha habido en los últimos trimestres ha sido el deseo de Telia Sonera de vender su participación en el operador móvil virtual Yoigo, para los cuales inicialmente estaban como posibles compradores Vodafone y Orange, sin embargo, al final parece ser que no se ha llegado a ningún acuerdo. Por tanto, a tenor de todas las operaciones que hemos visto registradas durante los últimos meses, creo que queda demostrada la elevada intensidad que ha habido en el campo de Alemané y creemos que esta tendencia continuará a medio plazo en el sector de las telecomunicaciones. Los procesos de reestructuración que hemos visto dentro del sector de telecomunicaciones han sido comunes a todas las compañías del sector. Sin embargo, no creemos que este hecho que se haya producido de reestructuración en las distintas compañías haya sido el detonante de la reducción en la remuneración al accionista. Creemos que las compañías han visto obligadas a adecuar sus ingresos a la menor actividad dentro del sector y, por lo tanto, esto lo hemos visto en todos los incumbentes europeos. El reparto de dividendos que las compañías del sector han distribuido a lo largo de los últimos años creemos que ha sido excesivamente generosa. No obstante, nunca debemos olvidar que los dividendos deben ser aquella parte del beneficio neto contable, del excedente del beneficio neto contable que se debe distribuir a los accionistas una vez que se han asumido todas las necesidades de capex, tanto de mantenimiento como de inversión, esperada para los próximos años. Tal y como ha quedado evidente durante los últimos años, el sector de las telecomunicaciones es muy intensivo en capital. Por lo tanto, creemos que la tendencia de las compañías a medio plazo en el futuro debería ser algo más prudente y no deberíamos ver una distribución de pago de dividendos tan elevada como hemos visto en los últimos dos o tres años. Nosotros en Interdin tenemos recomendaciones positivas de compra tanto en Telefónica como en Jastel. En cuanto a Telefónica, llevamos positivos desde finales del año pasado. Tenemos una recomendación de comprar y un valor teórico de 11,8 euros por acción. Nuestra confianza dentro del grupo Telefónica se basa en la buena gestión que ha tenido el equipo gestor, el management, para poder reducir el perfil de riesgo de la compañía. De hecho, la modificación de la remuneración al accionista ejecutada el verano pasado, junto con una excelente ejecución de la rotación de activos no estratégicos, creemos que ha ayudado a disipar las dudas sobre la deuda del grupo a medio plazo. Tras los resultados presentados por la compañía a cierre de 2012, creemos que ha dado señales de una posible tendencia en el mercado español a tenor de los ingresos y de la menor caída de ingresos a pesar de que estos hayan sido débiles. La reestructuración comercial que ejecutó la compañía, especialmente a principios del cuarto trimestre de 2012, con la comercialización de productos convergentes a través de Movistar Fusion, junto con la nueva reestructuración de tarifas en el segmento de telefonía móvil low cost que se anunció durante esta semana, creemos que se verán reflejados positivamente en el valor de la acción o por lo menos en la compañía a lo largo de este año. A nivel internacional, Alemania sigue siendo en Europa uno de los motores de crecimiento, sin embargo el foco continúa estando en Latinoamérica, en Brasil concretamente, región que a cierre de 2012 ya representa el 22% y el 23% de los ingresos y de la EBITDA, respectivamente a nivel consolidado del grupo, y que continúa registrando unos crecimientos importantes en moneda local. Para 2013, la compañía ha establecido una serie de objetivos para final de año que nosotros consideramos que son realistas y alcanzables a nivel operativo. Por lo tanto, creemos que eso evitaría la necesidad telefónica de considerar cualquier operación en materia inorgánica, como podría ser la salida a bolsa de su participación en los activos de Latinoamérica. En cuanto a Yastel, creemos que continúa siendo una compañía que ofrece un cierto nivel de crecimiento que ahora mismo, gracias a la decisión estratégica de haber entrado en el mercado de fibra óptica hasta el hogar, se combinará con un fuerte ahorro de costes. Esto a medio plazo debería traducirse en una expansión de margen durante los próximos dos o tres años. La entrada de Yastel en el mercado de las ofertas convergentes, gracias a la fibra óptica hasta el hogar, creemos que le va a permitir incrementar su cuota de mercado, que actualmente se encuentra en el 11%, y así poder competir contra Telefónica, que por el momento es el único operador que ofrece servicios de fibra óptica hasta el hogar. A cierre de 2012, a nivel financiero, Yastel presentó un ratio de endeudamiento de deuda neta y vitae de 0,3 veces, a uno de los más bajos del sector. Este bajo nivel de endeudamiento le permitirá a la compañía poder afrontar los altos niveles de CAPEX o de inversión que necesita durante los dos próximos años, cercanos a los 500 millones de euros, para poder desarrollar sus planes de fibra óptica hasta el hogar. Asimismo, creemos que Yastel mantiene un fuerte atractivo como compañía, posiblemente objetivo de una operación corporativa o de Manei, ya que el desarrollo de las ofertas convergentes, y sobre todo el despegue de fibra óptica, creemos que ha puesto en valor el activo de Yastel, la red o la infraestructura de Yastel, que podría ser un activo estratégico para compañías puramente de telefonía móvil en el sector, en el mercado español, como son Vodafone u Orange, que podrían ser posibles compradores de Yastel. Por lo tanto, no nos sorprendería que a medio plazo pudiera haber una operación corporativa en este sentido. Gracias por ver el video.